Y bueno, vamos a platicar. En la Ciudad de México se ha calculado que cada habitante, fíjense ustedes las cuentas que les voy a sacar, gasta hasta 300 litros diarios. Cada habitante. Desperdiciamos mucho de un recurso de verdad muy valioso. Por eso es importante aprender a ahorrar. Ahorrar, obviamente, hablo del agua. Talía Chavira nos dirá cómo hacerlo al regar las plantas. ¿Cómo estás, Talía? Muy bien, tú. Muy bien, también. Regresando, empezando el año ya a mitad. Ya. En el caso de enero. Exacto. Bueno, ya pasamos la mitad. Ya pasamos la mitad de enero, Talía. Nos tenías acá abandonadas. Aquí estamos. Oye, Talía, a ver, ¿cómo ahorramos para regar las plantas? Porque, claro, se necesita regar las plantas, ¿no? Pero no queremos que se convierta en un círculo vicioso y que entonces por estar regando tengamos la manguera ahí puesta y entonces estemos desperdiciada y desperdiciada agua, ¿no? Sí, exactamente. Y ahora no sé si se han dado cuenta que no ha llovido. O sea, generalmente en diciembre tenemos una semana, empezando enero también por ahí, y ahora sí no ha llovido para nada. Entonces las plantas que tenemos en nuestros jardines o en nuestros balcones, pues tenemos que estarlas regando. Entonces para eso, bueno, sí hay un par de tips súper importantes, tanto que nos sirven a nosotros para ahorrar, como a las plantas para que verdaderamente les funcione el agua que les estamos dando. Perfecto. Para empezar, vamos a regar muy temprano o ya en la tarde cuando ya no hay sol. Porque a veces decimos, bueno, es que se me olvidó regar en la mañana, riego a mediodía cuando el sol está a todo lo que da. Sí. Y pues punto número uno, obviamente se evapora el agua muy rápido, más ahorita que el sol está, de verdad, si estás en la sombra hace frío, pero si estás en el sol, sientes como te arde la cara. Entonces, bueno, de entrada no hacerlo en las horas cuando el sol está pegando con todo en la tierra. También es muy importante porque si lo haces a esas horas, las plantas se pueden llegar a quemar, ¿no? Ajá. O sea, el efecto lupa, cuando caen las gotitas en las hojas, pues te das cuenta que quedan como lupas, tal cual. Entonces sí llegan a lastimar a las plantas, ¿no? O sea, eso no es nada conveniente. Pues no, cuando llueve, generalmente, pues... No hay sol, lazo, que está claro, está nublado. No, entonces la naturaleza es sabia. Y bueno, no hacerlo justamente a las horas de sol, hacerlo por las mañanas. Y tampoco hacerlo en exceso, porque a veces decimos, ay, se nos olvidó regar cuatro días seguidos. Entonces vamos a echarle toda el agua que podemos. Y la ahogo. Pues si la ahogas, es un desperdicio de agua y lo que va a suceder es que toda esa agua, como ya habíamos comentado, es súper importante que nuestras macetas y nuestras áreas donde tenemos plantas tengan un buen drenaje. Entonces toda esa agua, la planta va a captar lo que necesita y todo lo demás se va a ir. Entonces tratemos de no regar en horas en donde hay mucho sol. Tampoco tan tarde, que ya son las diez y media de la noche, porque a esas horas la planta ya está utilizando sus reservas para protegerse del frío, de las plagas. Entonces le quitamos esa... Todo tipo ocho todavía. Sí. Porque también la gente pues anda trabajando y todo, entonces van a decir, pues, ¿a qué hora? Sí, exactamente. O muy temprano, antes de que haya sol. Exactamente. Yo creo que esa es la mejor hora. Si tienen chance de hacerse un huequito antes de irse a trabajar, regar y darle una pasada que no se sienta el agua encharcada. Porque lo que va a suceder si hacemos esto es que las plagas es muy fácil, los hongos, todas las plagas, los moscos y todo eso, bueno, además afecta en nuestra casa. Exactamente. Entonces, bueno, pues ya lo sabemos, sí hay que regar las plantas, pero siguiendo estas indicaciones, precisamente para que no estemos haciendo un desperdicio y para no echar a perder nuestra planta, porque luego por querer hacer un bien, acabamos haciendo un mal. Exactamente. Talía, Chavira, como siempre, qué gusto tenerte aquí conmigo en el Depa Amigas con Derechos. El hashtag del día de hoy es elmundo con Trump. ¿Qué dices? Puede ser una oportunidad para México, creo que lo es, creo que la gente puede tomarlo así y convertirnos en un país productivo y cambiar nuestra forma de consumir. Me encanta, me encanta. Ven, o sea, nosotros, digo, podemos hacer las cosas perfectamente bien y esa es una realidad. Me encanta. Muchas gracias, Talía, como siempre.